Los hermanos Vargas constituyen un hito importante en la fotografía arequipeña. Nacieron en la ciudad de Arequipa a fines del siglo XIX. Según sus biógrafos, Carlos nació en 1885 y Miguel en 1886, aunque en el caso de Miguel, nuevas investigaciones consideran el año de 1883, al encontrarse su partida de bautizo. Sus padres fueron Ángel Vargas y María Zaconet. En el año 1900, siendo aún estudiantes del Colegio Salesiano, construyen su primera cámara fotográfica y obtienen como premio una medalla de plata. De 1900 a 1912, trabajarían en el estudio de Maximiliano Tevargas, famoso fotógrafo arequipeño, sin parentesco con los hermanos. Durante este periodo, Max abre otro estudio en La Paz, y probablemente durante su ausencia los hermanos quedaron a cargo del taller en Arequipa. A comienzos del siglo XX, conocen al fotógrafo y pintor Juan Manuel Figueroa Aznar, quien en 1903 expone en la galería de Max T. Vargas los primeros fotóleos. En 1908, ingresa al estudio de Max como aprendiz, Martín Chamby, quien se convertiría también en otro fotógrafo importante del siglo XX. En 1911, Max T. Vargas es invitado a una exposición en París. Carlos y Miguel colaboran en la preparación de las fotos para tal evento, con excelentes resultados. Al año siguiente, en 1912, deciden abrir su propio estudio. Doña Andrea Ortiz, viuda de Medina, vende a los hermanos Vargas todos los equipos de los talleres de fotografía y fotogravado, herencia de su esposo, incluyendo útiles, enseres y materiales. Asimismo, les traspasa la tienda número 11 del portal de San Agustín en pleno corazón de la ciudad, inaugurando su propio establecimiento el 16 de agosto de ese mismo año. El 7 de octubre de 1913, organizan su primera exposición fotográfica trabajada en papel nitrato. Para 1914, inauguran la segunda exposición en el portal de San Agustín. En 1915 se realiza la primera exposición internacional colectiva en San Francisco, Estados Unidos, donde envían obras suyas, que les hace ganar más prestigio. Lamentablemente estas muestras se perdieron de regreso en Panamá, en una maleta. La Municipalidad de Arequipa, les brinda un merecido reconocimiento por su labor cívica y artística. Y con motivo de las fiestas jubilares, les otorga un diploma de honor. Ese mismo año organizan la tercera exposición de arte, en su local del portal de San Agustín. Y exhiben por vez primera los retratos con efectos de luz artificial. La cuarta exposición la realizaron en 1918 en el portal de San Agustín. De 1918 a 1930, los Vargas adquieren merecida fama en la sociedad arequipeña, así como éxito en sus negocios. Entre 1918 y 1923 contratan los servicios de más de una docena de asistentes. Don Manuel Jesús Clave acompaña fielmente a los hermanos Vargas, sus maestros, durante un largo periodo. El artista y fotógrafo, Enrique Macías, también colaboró con ellos en los inicios del estudio fotográfico. En la década del 20, el vínculo con artistas, intelectuales y pintores se intensifica con la llegada de personalidades como Abraham Valdelomar en 1919, Víctor Raúl Allá de la Torre en 1920 y José Santos Chocano en 1922, entre otros. Asimismo surgen los movimientos intelectuales y artísticos en el sur andino, en el Cusco, el movimiento indigenista, en Puno, el grupo Orcopata. Y en Arequipa, el grupo Aquelarre, cuyos miembros fueron Percy Gibson, Renato Morales de Rivera, César Atahualpa Rodríguez y Belisario Calle. En esa época el estudio fotográfico de los Vargas se convierte en el asilo de los artistas como lo llamaba Valdelomar, personaje que retrataron en 1919, antes de su muerte. Retrato que dedicó a los hermanos llamando los taumaturgos del iris y pontífices del claro oscuro. Las fotografías de los hermanos Vargas comienzan a aparecer con frecuencia en revistas arequipeñas, así como en las de Buenos Aires, La Habana, Barcelona, Estados Unidos y Lima. En el año 1922 realizan su quinta exposición fotográfica, con motivo del estreno del nuevo salón ampliado y decorado del estudio. En 1923 aparece un artículo en el New York Herald. El autor, el Dr. Ritz, considera que el estudio de los hermanos Vargas es uno de los mejores en América del Sur. El año 1924 participan en el concurso con motivo de la celebración del centenario de la Batalla de Ayacucho y obtienen como premio la medalla de oro. En 1925, son invitados por la Comisión Organizadora del primer Salón de Arte Fotográfico de Buenos Aires. Ganan el gran premio de honor y medalla de oro en la conmemoración del Centenario de la Independencia de Bolivia. El año 1927, son invitados a la Exposición Iberoamericana de Sevilla, junto a los hermanos Goy Sueta y a los hermanos Campbell. En 1929, participan en la exposición organizada por el Rotary Club de Arequipa y obtienen la medalla de oro. Ese año sucede una polémica pública sobre arte fotográfico, entre los hermanos Vargas y el poeta Renato Morales de Rivera. El año 1933, Carlos y Miguel son miembros del jurado en un certamen pictórico convocado por el Consejo Provincial de Arequipa. El año 1968, el Centro Federado de Periodistas y la empresa Kodak peruana organizan una exposición titulada Los Hermanos Vargas y Arequipa Antigua. En 1958, se cierra el Estudio de Arte de los Hermanos Vargas. En 1975, en homenaje a los hermanos Vargas, el Banco Industrial del Perú organiza una exposición en sus galerías de la Casa del Moral, en Arequipa. A inicios del año 1976, fallece Miguel, el dandy arequipeño, el maestro de la composición, el artista del retoque y la fotopintura. Carlos, el magnífico alquimista de laboratorio, fallece en junio de 1979. Para mayor información, no olvide entrar a los enlaces ubicados en la descripción. Buenos días, tardes o noches, sea el horario en el que nos estén viendo. Muchas gracias. Gracias.